Nuestro país Guatemala es reconocido a nivel mundial por la producción de vestuario y textiles de excelente calidad, estando siempre a la vanguardia con diseño y calidad internacional, convirtiéndose en un referente para las demás naciones. La industria de vestuario y textiles es dinámica y competitiva, siendo una de las principales exportadoras a nivel nacional. A continuación veamos el programa con directivos de la Paral Sourcing Show Guatemala 2017 y la importancia de la industria del vestuario y textiles para nuestro país. Es el evento más grande en su género en la región de Centroamérica y el Caribe. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Aparel Sourcing Show Guatemala 2017. Y para desarrollar nuestro tema nos acompaña Lucía Palacios, directora del Aparel Sourcing Show Guatemala 2017. Bienvenida a Inversión y Desarrollo. Gracias, muy amable. Gracias por tenerme acá. A usted por estar aquí con nosotros Lucía. Cuéntanos en qué consiste el Aparel Sourcing Show para que nuestros televidentes conozcan un poco más de ello. Sí, el Aparel Sourcing Show, les comento, es el único evento y la única plataforma comercial de la industria de vestuario y textiles de Guatemala y promociona Centroamérica para nuestro mercado principal Estados Unidos. El show cuenta con tres actividades principales que es un piso de exposición con más de 200 stands, un programa académico con conferencias de temas relevantes de la industria y talleres para capacitación a nivel operativo. Y por último, una rueda de negocios o el Matchmaking Meeting que le llamamos para crear la alianza y hacer el match entre un cliente y un productor para que puedan hacer negocios. Interesante. ¿Y qué es lo que está buscando el evento para Guatemala y para la región de Centroamérica? Sí. Como le comentaba, en las actividades principales, por ejemplo, el piso de exposición va a obtener un panorama de todo lo que es la cadena de suministros de la industria. Entonces, quiere decir que los participantes que están en el piso empiezan desde una fibra hasta un acabado de prenda. Va a encontrar todo lo que tiene que tener una prenda de vestir que son las que exportamos a Estados Unidos. Entonces, encontramos desde fibra, tela y laza de diferentes estilos o diferentes contenidos, accesorios, servicios. Y en accesorios me refiero a cíperes, botones, elásticos, cintas. Servicios me refiero a logística, servicios tecnológicos para producción, también maquinaria, serigrafía, sublimación. O sea, técnicas de acabado para las prendas también. Y obviamente productores de vestuario, ¿verdad? Interesante ver todo lo que se puede llegar a encontrar en un solo evento. Pero, ¿quiénes van enfocados al evento? ¿Quiénes pueden llegar a ello? Cuéntenos un poco de esto. Sí, claro. El evento está enfocado a todas las personas que están relacionadas con la industria de vestuario y textiles. O sea, es decir, recordemos que la industria de vestuario y textiles es un gran clúster y pueden participar personas que estén empezando un taller, que quieran comprar tela a nivel industrial, que quieran buscar accesorios o están iniciando en el negocio de serigrafía, de sublimación, de impresión digital, pueden ir promocionales. Nuestro objetivo es que asistan las fábricas de confección que buscan cadena de suministro de la región centroamericana. Y el otro objetivo, obviamente, está a Estados Unidos, que vengan a visitarnos clientes que puedan ver la capacidad de producción, de exportación de prendas de vestir para que ellos coloquen órdenes de producción aquí en Guatemala y podamos exportar esas prendas. Interesante cómo este evento representa grandes oportunidades para el sector textil y vestuario de Guatemala y la región. ¿Me entiendes un poco de cuáles son esos participantes, los conferencistas, de qué países vienen, etcétera? Del piso, comenzamos con el piso de exposición. Habrán países representativos. Por ejemplo, este año por primera vez viene China con 28 stands. China continental, que ellos son unos grandes proveedores para Guatemala y a nivel regional de hilazas sintéticas. Vienen también Estados Unidos también representando hilazas de algodón. Principalmente compramos China de sintético y Estados Unidos algodón. También están representantes de Centroamérica con textiles. Está Turquía también con textiles. Está también Colombia con accesorios. Y Centroamérica, ¿verdad? Eso es en el tema de piso de exposición. Las conferencias que tenemos, como le comenté al principio, son de temas relevantes que están pasando ahora en nuestra industria. Tenemos tres conferencias principales, que son los temas políticos que están pasando ahorita en Estados Unidos, que nos afectan directamente de nuestra industria. Entonces vienen especialistas a nivel internacional con especialización en tratados de libre comercio y temas políticos donde nos explican un poco qué es lo que está pasando en Estados Unidos actualmente, cuál es el pensamiento de Trump hacia nuestra industria, qué estrategias tiene que tomar una empresa o qué va a pasar en los próximos meses a nivel político comercial que nos afecta a nosotros de Estados Unidos. La otra conferencia será ahora con el modelo de negocio de Zara, pues todos quieren copiar ese negocio en Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos que abordar eso y estar preparados para poder ser proveedores de un modelo de negocio de este estilo. Entonces la otra conferencia, que es un desayuno, será de cómo Guatemala puede volverse un fast fashion. Cómo Guatemala puede ser un proveedor fast fashion manejando su cadena de suministros para Estados Unidos. Y el tercero, que es un tema muy relevante ahorita, que ha visto que en los últimos cuatro años se ha pasado todo a lo que es las ventas online. Entonces también tenemos que ser proactivos en estar preparados a que nosotros podamos ser esos proveedores para empresas como un Amazon, que algunos de Guatemala ya lo son, empresas que están migrando a tener tienda física y ahora pues tienen tiendas online. Y eso que requiere más tecnología, más flexibilidad. Entonces este show busca darle las herramientas a los empresarios, a los dueños de las empresas, para que ellos puedan tomar sus estrategias, su planificación de corto y mediano plazo en referencia a las tendencias y cambios en nuestro mercado principal. Interesante ver que este evento está ayudando a los emprendedores y a los empresarios a estar con las últimas tendencias de lo que está buscando el mundo empresarial y el mundo tecnológico incluso para este sector de negocios. Ahora cuéntenos qué innovaciones va a tener la edición 2017 del Apple Resourcing Show, de lo cual hemos dado seguimiento año con año. Sí, claro. Pues subiéndonos nosotros también al barco de lo que es la tecnología, aprovechando redes sociales y etcétera, pues este año el show, aparte de tener un poco más de stands del año pasado y con lo que le comentaba anteriormente, que viene por primera vez China con 28 stands, también vamos a tener una aplicación. Y esta aplicación pues va a estar dentro del piso de exposición, con los expositores, con los visitantes y se trata de que sea una plataforma virtual. O sea, también queremos estar in en lo que es tecnología y esa plataforma se quedará a lo largo del otro año. Entonces generará negocios directos, negocios en el momento, con contactos directos, ya no pues escribir y darnos una tarjeta de presentación, sino que ya es escaneado, hace su base de datos. O sea, facilitarle un poco el comercio y las alianzas a todas las empresas que vienen. Claro, son herramientas muy útiles, tecnológicas también, que están ayudando a facilitar y hacer más rápido, incluso los contactos y los negocios. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. Es bastante halagador, como hemos estado viendo, que la industria de vestuario y textiles genera cientos de miles de empleos, lo cual se deriva en una mejor calidad de vida para los guatemaltecos, generación de divisas y, por supuesto, desarrollo económico y social. Además, implementa programas de responsabilidad social y empresarial, llevando desarrollo a sus colaboradores, sus familias y sus comunidades. Tenemos gran oportunidad de triplicar las exportaciones y la producción en el área de vestuario y textiles. Continuamos con Inversión y Desarrollo. Lucía, cuéntenos a qué sectores dentro de la parte del vestuario y textil va la parte de conferencias, la parte de talleres. Claro, las conferencias que le expliqué anteriormente van enfocadas a nivel ejecutivo, donde los empresarios, dueños, gerentes generales de cada empresa pueden trazar sus estrategias y ver qué modelo de negocio o qué objetivo quieren alcanzar. La otra parte que tenemos muy importante dentro del show son los talleres. Y los talleres van dirigidos al tema de acabados en serigrafía y sublimación, que ha sido un boom en los últimos cinco años. No sé si sabe, pero Guatemala tiene alrededor del 44% de valor agregado en cada prenda que hace. Y eso quiere decir que le ponemos mucho acabado, embellishment, le decimos en inglés, a las prendas de vestir. Y por eso tenemos talleres, más o menos 15 talleres que están todo el día en el show, capacitando a nivel operativo. De serigrafía, de tintas, qué tintas usar, qué tintas están aprobadas, sublimación, dónde comprar el papel, cómo imprimir el papel. Temas muy técnicos para las personas que están involucradas en estas empresas y haciendo este tipo de negocio. Son más o menos unas 250 personas que se capacitan en cada evento. Interesante de ver que es una agenda muy enriquecida y muy completa de lo que está buscando el sector. Ahora cuéntenos un poco para Guatemala. ¿Qué papel está jugando la industria de vestuario y textil y también para la economía? Claro. La industria de vestuario y textil en el año 2016 exportó 1.526 millones de dólares. Eso lo posiciona como el primer producto de exportación a nivel nacional. Por ejemplo, el azúcar y el café, que son los que le siguen, están a 800 y pico millones y el azúcar a 662 millones. Es algo aproximado. Por lo que podemos ver que el vestuario es mucho más alto que los otros productos de exportación. Y eso, ¿qué genera para el país? Desarrollo. O sea, la industria genera empleo formal. Es una industria que contrata mujeres. Nosotros somos muy habilidosos con las manos. Se ven las prendas. La industria en Guatemala genera más o menos 180 mil empleos directos e indirectos a la industria. Y eso lo podemos medir hasta más. Porque, por ejemplo, si usted mira que las personas que están pagando sus impuestos porque les están pagando su salario formalmente y los beneficios de ley, pues generan también compras de celular, en el banco. Entonces, generan más empleos. Es un efecto multiplicador al final de cuentas, ¿verdad? Interesante. ¿Y qué oportunidades y potenciales tiene para nuestro país la atracción de inversiones dentro de esta industria? Sí, en el tema de inversión yo me enfocaría más en traer más trabajo. Entre más trabajo o producción existe en Guatemala, más exportaciones existen, más trabajo se genera. Es decir, tenemos que tener claro que el país, pues, tenemos que reforzar ciertas áreas como infraestructura, la logística, competitividad, facilitación de comercio. Todo eso para poder generar más inversión, más producción para poder seguir exportando aún más. Vemos de que hay avances tecnológicos, tendencias, etcétera. ¿Cómo ven los diferentes países del mundo a Guatemala dentro del sector y la industria del vestuario y textil? A Guatemala es muy conocido por el tema de calidad de sus prendas. A cualquier parte que va, le dice, mire, yo vi prendas de Guatemala y me encantaron, muy bien terminadas. Somos muy reconocidos otra vez por el valor que le agregamos a las prendas. También nuestra posición geográfica es conocida, ya que tenemos acceso a los dos océanos, Atlántico y Pacífico. Somos flexibles. Guatemala es un país muy flexible, ya que regresando al tema del modelo de negocio de Zara, que vino a revolucionar muchos clientes en general, pues, todos están buscando un país que sea flexible en su producción y no hacer aquellos inventarios enormes que tenían antes. Son nichos de clientes especializados que buscan estos países porque estamos cerca, porque les podemos dar flexibilidad con calidad y tener ese quick response o respuesta rápida que ellos buscan. ¿Y cómo, por ejemplo, está ayudando el sector y la industria de vestuarios textil para que nos podamos acercar más al mundo, poder exportar a distintos países que podamos llegar a ellos? Sí, pues nosotros, de hecho, tenemos varios tratados de libre comercio, ya que así es como nosotros competimos. Nuestro principal mercado al momento es Estados Unidos, con más o menos el 80%, Centroamérica el 13% y otros como Europa y Canadá, México también. Recordemos que nuestros mercados por naturaleza, pues, tienen que ser los más cercanos, pero sí tenemos tratados con otros países que podríamos ampliar la producción. Lo que necesitamos en nuestro país es generar un desarrollo integral, tanto como el desarrollo urbano como rural. ¿Cómo es que se están dando estos proyectos para que se generen también inversiones de la industria de vestuario textil también en áreas rurales de Guatemala? Sí, claro. Como sabemos, San Pedro de Zacatepec es un departamento que ha crecido mucho a través de la industria. Y Vestex apoya a través de la municipalidad de Estanzuela, que ha generado un interés en esta industria porque le ve un potencial. Vestex ha apoyado directamente a este departamento donando 24 máquinas de coser y una cortadora para que puedan capacitar a las personas de allá. De hecho, es un proyecto que lleva ya más de dos años realizándose. Y, pues, Vestex puede solo apoyar a una municipalidad para que ellos tengan las herramientas para poder hacer crecer esa industria. Entonces, se están capacitando a las personas. La municipalidad quiere crear una cooperativa de mujeres para apoyar a las mujeres. Y en eso es donde Vestex puede apoyar directamente. Sin duda, hay grandes oportunidades para desarrollar nuestro país a través del sector industria de vestuario y textil. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. Continuamos con Inversión y Desarrollo. Lucía, es importante generar desarrollo económico y social, pero entre todo que sea un desarrollo sostenible en armonía con el ambiente. ¿Cómo, por ejemplo, a través del sector vestuario y textil están promoviendo que se hayan buenas prácticas y en armonía con la ecología? Claro, nosotros tenemos en Vestex, que es el organizador del Apparel Sourcing Show, tenemos un departamento específico de ambiente. Y, pues, lo que se realiza actualmente es eso, lo que comentaba, es promover que las empresas de la industria cumplan con las leyes ambientales que hay al momento. Tenemos este departamento que se enfoca en la asesoría a estas empresas y las apoya a cumplir con todos los requisitos que tiene la ley. También en el tema de responsabilidad social empresarial, pues Vestex ha empezado a tener proyectos directamente con el MP, la prevención del cáncer en mujeres. Y también se estará lanzando un proyecto de educación integral para los padres que trabajan en las empresas, para la educación de niños de 0 a 6 años, que es tan importante. Entonces, en tema ambiental y social, se podría decir, Vestex sabe las necesidades que tienen y asesora a las empresas para seguir promoviendo alianzas y cumpliendo con la ley. Ahora, cuéntenos un poco del Near Sourcing, en qué consiste, qué es y cómo es que se está aplicando también en Guatemala. Sí, claro. Eso es lo que me comentaba antes. Como hace 6 años, las empresas empezaron a tomar, a querer tomar un modelo de negocio rápido con Near Sourcing. Y eso se puede hacer cuando un país está muy cerca a su mercado principal, como nosotros a Estados Unidos. Entonces, de hecho, grandes clientes como un Macy's, un Dillard, un Perriellis, un Nordstrom, está cambiando ese modelo. Nosotros somos una de las primeras opciones. O sea, México, Guatemala, Centroamérica. ¿Por qué? Porque estamos cerca. Y nunca vamos a competir. Asia va a competir con nosotros en precio, pero nosotros no podemos competir en el tema de cercanía. O sea, nadie va a competir en contra de la cercanía. No nos pueden ganar en eso. O sea, Guatemala está a tres días del embarcamiento en Miami, por ejemplo, a ocho días a otros de Estados Unidos. Que eso es un Near Sourcing, le llaman, porque es cercano a ellos. Es optar por proveedores cercanos a su mercado. Entonces, es donde nosotros, por eso la conferencia que les decía, ¿cómo podemos ser un fast fashion entonces? O sea, ¿cómo podemos volvernos más competitivos en ese modelo de negocio para Estados Unidos? Por supuesto, en el lugar que nos encontramos ubicados es geostratégico para Estados Unidos y el mundo. Ahora, ¿cuáles son esas expectativas que hay para el Apparel Sourcing Show Guatemala 2017, ruedas de negocios? ¿Cuántos son los montos que se esperan lograr cerrar para esta edición? En las ediciones anteriores, pues, sí se han proyectado negocios de más o menos 800 millones dentro del piso de exposición. Esperamos que este año también, cada año recibimos más de 4.500 visitantes al piso de exposición y a las conferencias y talleres. Queremos seguir preparando a las empresas, preparando a su personal con talleres, con conferencias, dándoles herramientas que puedan ver toda la variedad y la gama de la cadena de suministros que tiene que ofrecer tanto Guatemala como otros países. Y si otros países le pueden dar materia prima para seguir agregando valor a las prendas que nosotros hacemos, pues, también las verán en el evento. El evento es de tres días, de 10 a 6 de la tarde todos los días, con esas tres actividades todos los días a toda hora. Entonces, esperamos que las personas nos puedan visitar, los que están interesados en esta industria, los que están empezando, los que quieren saber qué es esta industria también. Estaremos ahí. ¿Cómo pueden hacer las personas y los que están también dentro de este sector para que puedan participar? Ya que va a mostrar mucho interés para que ellos también puedan ir al App of Resourcing Show. ¿Cómo ellos se pueden acercar e inscribirse? Claro, tenemos varias maneras. Tenemos la manera que puede llegar, se inscribe directamente en el registro y pasa adelante. El piso de exposición no tiene ningún costo para todas las empresas y personas que quieran ingresar. Tenemos también un sitio web que es www.aparelexpo.com, donde también se puede registrar en línea. También tenemos la aplicación que va a estar ya funcionando una semana antes del show, donde también puede hacer un pre-registro y cuando llega le imprimen su gafete con su código QR. Hay varias maneras y como les digo, puede ser también el mismo día del evento. ¿Cómo vemos de que la moda va evolucionando tan rápido a pasos agigantados? ¿Cómo a través del App of Resourcing Show, la parte de industria de vestuario y textil, está haciendo para mantenerse a las tendencias del día a día? Nosotros, a través de las conferencias y talleres, buscamos mantenernos con temas relevantes. En la moda tenemos este año un concurso que queremos integrar la moda al evento, a la industria, con un concurso abierto a cualquier persona menor de 30 años a través de nuestras redes sociales en Facebook, que le permite subir un diseño y el diseño que tenga más likes, pues se ganará un viaje a Las Vegas, que es el Magic Show, es la feria más grande de vestuario y textiles en Estados Unidos. Y queremos que la persona que gane pueda ir a observar nuevas tendencias, que vea qué está pasando en nuestro mercado principal en temas de moda, para que pueda él o ella crecer en este sentido. ¿Cómo es que están promoviendo la responsabilidad social empresarial, ese granito de arena que todos podemos poner de alguna forma siempre dentro del sector? Sí, como le comenté, nosotros lo que estamos haciendo es promover las alianzas entre empresas y algunas instituciones, como por ejemplo el MP, la Secretaría contra la Prevención de la Violencia de la Mujer, también la Fundación Alas. También en Vestex existe un departamento que está encargado de velar por la responsabilidad social y promoverla. Esto, pues como sabemos, la responsabilidad social va más de los requisitos de la ley y es algo social que las empresas podrían hacer. Entonces promovemos alianzas, promovemos alianzas entre empresas e instituciones que están relacionadas con responsabilidad social. Por ejemplo, con Fundación Alas se hizo un programa de prevención de cáncer para las mujeres que trabajan en la industria, el MP para la protección de la mujer y el programa de educación para los padres, de educación integral para los niños de 0 a 6 años, que es un programa que va a ser lanzado ya muy pronto. También tenemos alianzas Concentrarse, que también tenemos un proyecto por venir, que lo van a decir el 18 de mayo, creo yo, que es lo de Centrarse. Interesante. Vemos de que la industria de vestuarios textiles juega un papel muy importante, fuentes de empleo, exportaciones, un impulso para la economía en nuestro país. ¿Cuál es ese mensaje que manda como Apparel Sourcing Show para que vean que Guatemala es el destino que deben de buscar para sus inversiones y para sus negocios? Sí, claro. Bueno, los esperamos para el Apparel Sourcing Show. Verán toda la cadena de suministros, verán lo que significa la industria de vestuarios textiles para este país, que puede aportar desarrollo, que puede generar empleo formal y que cada año tratamos de darle un valor agregado a las prendas que se exportan y que el vestuario y el país somos reconocidos internacionalmente por nuestra producción. Muchas gracias Lucía por estar con nosotros en Inversión y Desarrollo. Como siempre, anualmente le damos seguimiento a este magno evento que está haciendo Vestex y le deseamos muchos éxitos en esta edición 2017. Con satisfacción hemos observado que el Apparel Sourcing Show Guatemala 2017 mostrará la calidad de los productos, las constantes innovaciones, la creatividad de nuestra gente y un polo de desarrollo atractivo para las inversiones en la región. En el sector de vestuario y textiles, Guatemala es uno de los países con la mejor organización y producción a nivel mundial, además de tener una posición geográfica privilegiada, excepcional para proveer en menor tiempo productos de alta calidad a los países consumidores. Es importante incentivar y promover políticas de Estado que permitan la atracción de este tipo de inversiones, las cuales vienen a representar un impacto importante en la generación del Producto Interno Bruto, la generación de empleos, lo cual se traduce en un mayor desarrollo económico y social para los guatemaltecos. Es decir, más oportunidades. Les agradecemos por haber estado en Inversión y Desarrollo y por ver este caso de éxito que pone a Guatemala en los ojos del mundo.